Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos chicos? Pues antes que nada quisiera mandar saludos a varias personas que han estado viendo nuestros videos y decirles que de verdad, de verdad se los agradezco muchísimo. Alejandro Paez, muchas gracias. SuperMauro95, JessZeg, PekePanda y DarioGuerrico. Muchísimas gracias por apoyarnos, por apoyar este canal que apenas va empezando. Bueno, en el video de hoy los quiero llevar a una tienda de conveniencia que en Japón se llama Konbini. ¿Qué significa conveniente? Equivalente a un Oxxo o un 7-Eleven, que bueno, de hecho el 7-Eleven está aquí. Quiero llevarlo, así que conozcan cómo es, qué es lo que se puede encontrar ahí. Hay muchos de ellos en todos lados, casi en cada esquina, que te sacan de muchos apuros. Vamos para allá. Bueno, pues ya me estoy arreglando y ahora vamos por el lunch al Konbini. Bien, pues ya llegamos al Konbini. Y este es el que está allá atrás de mí, a ver si se alcanza a ver. Este es un Lawson, es uno de los más comunes. Aquí son Lawson, Family Mart y 7-Eleven. Aquí están algunas de las cosas que les comentaba. Todo lo que es para, bueno, estos son desodorantes, son toallitas limpias, protectores para el sol. También hay mucho maquillaje. Todo esto es, pues, para las chicas. Ahí está el papel de baño, los clínex. Aquí es para los caballeros. Japón. Y aquí está para muchos la zona preferida, que es donde están los mangas. Hay mangas. Y hay revistas. Aquí les gustan los chicos. Chicos, chicos. Este es el tipo de bebidas que tienen. Como ven, hay muchos tés. También hay varios tipos de cerveza. Me voy a llevar una Asahi. Asahi. Perión. Es una de comida. También aquí están los dulces japoneses. Hay muchos tipos. Este es el amor. Y ya. Vamos a llevar. Este. 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 también está la ropa interior que les comentaba sé que no se escucha mucho mi voz pero en las medias y llegamos a la zona de ramen porque no todos los ramen son como los de naruto y hay de todo tipo de sabores de tamaño, de forma probé de encontrarme un ramen muy gracioso porque no lo había visto antes que es un ramen de vainilla dice que es de helados de vainilla ¿pueden creerlo? me lo voy a llevar para probarlo también hay chocolate galletitas verdes hola pues ya regresé del conbini no sé qué les pareció la verdad es que no pude grabar mucho porque estaban los empleados del conbini ahí cerca y se me quedaban viendo así como que tú qué ¿no? y también había muchos otros clientes y bueno es que en Japón está pues mucho esta cultura que pienses en el bien ajeno no bueno o sea en las otras personas que no las interrumpan pero espero que hayan visto un poquito de lo que es el único inconveniente es que el costo es un poco más elevado que si fueras a un super entonces bueno les voy a mostrar una de las cosas que traje esto es un lunch té verde té verde amargo porque aquí no se le pone azúcar pero sabe riquísimo una hamburguesita que estaba a mitad de precio aquí dice aquí dice mitad de precio unos dulces que después voy a hacer un video un video para probar estos dulces no se nota que me gustan las uvas y otros de uvas onigiris no sé si hayan visto son estos cuadritos que tiene alga afuera y arroz adentro y este es otro tipo de onigiris ramen este que les comento que este sabor de helado de vainilla o sea es un ramen con mariscos pero que sabe helado de vainilla es muy riquísima tapioca y cerveza pues muchas gracias espero que les haya gustado este video los veo en el siguiente video mil gracias y por favor no olviden compartirse suscribir comentar y si tienen alguna duda si quieren que vaya a algún lado aquí en Japón este pues si me lo escriben en los comentarios y una cosa más que les quiero decir es que si ven esta pintura que está aquí atrás está hecha con aerosol con spray me muevo un poquito para que la vean y bueno solo les quiero decir que esta pintura la hizo mi esposo y también bueno porque las pinturas con aerosol así que si gustan apoyarlo también en nuestro canal de spray por favor chequen por allí aparece el video así que por favor chequenlo y ojalá y les guste también un saludo y nos vemos vamos a ver vamos a ver